En el Distrito Nacional, también en la Cámara de Diputados y el Partido de Fuerza del Pueblo acudirán allí para honrarlo. El sábado, la productora Edilenia Taktuk va a producir un gran homenaje al caballo mayor en el Palacio de los Deportes. Ese mismo día también habrá un recorrido por el sector Villajuana para posteriormente sepultar a Johnny Ventura en el cementerio Cristo Redentor. Bueno, Billy Bandera, encargada de comunicación del fenecido artista, dijo que esta agenda aún es preliminar, que en las próximas horas se va a estar informando en talle sobre estas sombras. Pero ya la imagen que ustedes ven es la imagen oficial, la que refiere cuáles van a ser el curso de... ¿Cómo van a ser el curso de estos días? Como saben ustedes, hay tres días de luto nacional decretado por el presidente Luis Abinader. Correcta además esa decisión. Van a ver también lo que ha dicho Oscar de León en su Instagram.